Exclusivo de FlakesMusic.net Los amigos no se besan, pero me duele la cabeza De pensar en ti y en mi y en nuestro amor Haciendo el sexo no encuentro la manera De olvidarte en negro pela Yo tocándote, buscando la canción Para empezar la acción Bailando tra, tra, tra Bailando tra, tra Bailando tra, tra, tra Bailando tra Bailando tra, tra, tra Bailando tra, tra, tra Bailando tra, tra, tra Bailando tra No sé qué tal como la historia sucedó, bailando a un reggaeton bien lento pegado en la pista, faltándonos al respeto, you know. Parece que el alcohol la traicionó y me besó en la boca, ella es mi amiga, tú sabes todo eso que no quería, faltan al respeto, you know, pero la vuelta le gustó. Y al otro día me dijo pa' no ser lo que me pasa y es que me duele la cabeza. De pensar en lo que anoche paso y yo le dije más y eso es lo que te paso, no le pares, darte mansa, se me olvidó decirte también que a mí me encantó. Los amigos no se besan, pero me duele la cabeza de pensar en ti, en mí, en nuestro amor, haciendo el sexo. No encuentro la manera de olvidarte en negras pelas, yo tocándote, buscando la canción para empezar la acción. En tu cama, bailando otra, bailando otra, bailando otra, bailando otra. Ayer te dije que tenía a mi marido y copa le copa me metí, tengo un lío. Bájale algo, no me gustas tanto, solo que mi marido no me habría dado tanto. Olvídate de lo de anoche y pasa por mi bloque para enseñarte soy expectante. Escúchame si soy atrevida, sin entonarme puedo ser yo misma, negro perla, yo soy su niña y me traigo a usted. Bailando otra, bailando otra, bailando otra, bailando otra, bailando otra, bailando otra. Bailando da, da, da Bailando da, da, da Bailando da, da, da Bailando da You know who it is Darlene Romo X Most Wanted Jairo Kilo B, Kilo B, Kilo B Pumplo Record